Andrés Fernández, presidente del sistema producto frijol de la Confederación Nacional Campesina, señaló que los campesinos se encuentran desesperados por la tardanza del incentivo de dos pesos que prometió el gobierno de Enrique Peña Nieto por cada kilo de frijol que fue vendido el año anterior. La gente está muy desesperada, muy desesperada, dado a que ya ve desde cuándo nos han estado diciendo, nos dijeron que la última semana de febrero, luego que en marzo, y finalmente ahí estamos. La verdad es que estos amigos de acerca lo mal nos están engañando, y no nada más a mí y a los productores, hasta el mismo señor gobernador, al presidente de aquí, de con nosotros, de la CNC. Acabo de hablar con el director estatal de acerca, y él dice que ellos se deslindan, que lo único que hace falta es que se publique en el diario oficial de la Federación, y que los campesinos se preparen para llenar sus expedientes. ¿Qué opinión le merece, señor, esto? Mire, eso es todavía lo que nos da todavía más coraje, y ahí discúlpeme, pero ya ni la ch... Así de plano. Ahí discúlpeme la palabra, pero no se vale que, mire, desde que empezamos a meter el frijol a las acopiadoras, se les pidió documentación, amigo, ¿sí? Y ahora salen con qué todavía, pero mire, eso sería lo de menos, porque nosotros como productores sí estamos preparados para entregarles la documentación que sea necesaria. Como desde un principio nos recibieron el frijol, les entregamos la documentación que nos pidieron y ellos lo tienen, ¿sí? Aquí el asunto es que ponen eso de pretexto nada más como para ir sacando al asunto. Reportó para HP y Análisis Político, César Gaitán Gallegos.